Cartelera de actividades culturales Miércoles 15 de junio El Teatro Sociedad Unión de San Carlos ofrece una propuesta para los más pequeños denominada La Leyenda del Dulce de Leche a cargo del grupo de títeres La Pluma. Este miércoles 15 de junio se realizarán cuatro funciones. Precio de las entradas, 60 pesos en boletería del teatro. Ciclo Maestros del Cine El director del mes es Luis Buñuel Proyecciones audiovisuales con acceso gratuito en la Casa de la Cultura de Maldonado. Jueves 16 Teatro a la Gorra presenta Licor de Huevo escrita por Verónica Marino Dirección Rodolfo Acosta Actúan Ana Menose, Soledad Fontes y Verónica Marino Apta para mayores de 15 años Las invitaciones se retiran en el hall del teatro a partir de las 19 horas del Día de la Función. Viernes 17 Ciclo de cine que cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y Cinemateca Uruguaya Se proyectará la película La Hermana dirigida por Úrsula Meyer Actividad gratuita para todo público en el Salón de Ramos Generales ubicado en Ricardo Baronio esquina Gregorio Aznares frente a la Estación de la Sierra Durante junio se presentan adaptaciones literarias en la Sala Enrique Raimondi de la Casa de la Cultura de Maldonado. Este viernes se podrá asistir a la función de Los Inocentes del director Jack Clayton El evento se hará con acceso gratuito. Franny Glass es el proyecto solista del músico uruguayo Gonzalo Deniz Se brindará un show en vivo junto a proyecciones del realizador audiovisual Jorge Fierro La cita será a las 20 y 30 horas con entrada gratuita. Sábado 18 En el marco de la gira por Uruguay y Argentina la banda Garufa estará presente el sábado en la Sala Cantegril Actividad organizada por Rotary Club Punta del Este Se trata de una propuesta que integra música y humor Se pueden adquirir los bonos colaboración valor 200 pesos únicamente en las sucursales de Camión Nelson de Punta del Este y Tata Maldonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!